En este vídeo nos vamos a ocupar de la sinonimia, una cuestión por la que se pregunta en el examen de EVAU a propósito de las relaciones lexicosemánticas dentro de la parte relativa a la cohesión del comentario de texto crítico personal. Para ello, primero definiremos este fenómeno semántico y después explicaremos las cuatro clases de sinonimia que distinguen los lingüistas, la conceptual, la contextual, la referencial y la connotativa, con algunos ejemplos que las ilusiones. La sinonimia es un tipo de relación semántica de identidad, esto es, una relación entre palabras cuyos significados son iguales o parecidos y pueden usarse una en lugar de otras en el mismo contexto discursivo. Esto quiere decir que dos términos serán sinónimos si, primero, sus significados tienen rasgos comunes, segundo, son intercambiables y, tercero, tienen el mismo valor cognitivo, es decir, aportan el mismo conocimiento de la realidad. Como dijimos, se pueden diferenciar cuatro clases de sinónimos, los conceptuales, los contextuales, los referenciales y los connotativos. Los primeros, los sinónimos conceptuales, son aquellos términos en los que hay una identidad absoluta de significado, lo que quiere decir que todos sus rasgos semánticos coinciden, lo cual, como imaginarás, no sucede apenas. Esta sinonimia es muy rara en las lenguas naturales, como decía un eminente lingüista. De hecho, es un fenómeno que o bien se da cuando en la lengua hay dos raíces de distinta procedencia que designan la misma realidad, como ocurre con palabras como perro y can, o asno y burro, o judía y alubia. Sin embargo, incluso en estos casos hay diferencias, aunque sean dialectales, o bien se da en el ámbito de la terminología científica. Dada la univocidad de las palabras, los sinónimos contextuales, por su parte, serán cuando la identidad semántica depende del contexto de uso de las palabras, y en estos casos es el receptor quien, entre los distintos significados que tiene una palabra, selecciona el pertinente y excluye los demás. En estos ejemplos, la palabra plomo funciona como sinónimo contextual, respectivamente de molesto, bala y fusible, y esta relación depende de los contextos en que se ha utilizado. La sinonimia referencial está condicionada por el hecho de que dos o más palabras se refieran a la misma realidad extralingüística, es decir, que su referente sea el mismo objeto, persona, animal, proceso, estado, etc. En este supuesto, si aislamos las palabras de su referente en la situación comunicativa en que se utilizan, veríamos que no tienen una relación de identidad. Observa en este ejemplo que futbolista, jugador e ídolo se refieren a la misma realidad, pero fuera de esa situación no podríamos considerar que jugador e ídolo sean sinónimos. Un último tipo de sinonimia, aunque en un sentido laxo, es la connotativa, que tiene un fuerte componente de subjetividad porque la identidad de significado depende de las connotaciones de las palabras, es decir, de las asociaciones que éstas suscitan en los usuarios de la lengua, que no tienen por qué ser siempre las mismas para todo. En este ejemplo vemos cómo palabras tan dispares como máquina, monstruo, crack o experto funcionan como sinónimos, porque a todas ellas les asociamos un rasgo de significado común. Con esto acabamos, concluimos o terminamos este vídeo explicativo sobre la sinonimia, un fenómeno aparentemente sencillo, fácil, simple, pero que ha generado grandes discusiones teóricas entre insignes lingüistas como John Lyons y Stephen Newman. Pues si profundizamos, indagamos o buceamos en sus recovecos o recodos, comprobamos, confirmamos, corroboramos la dificultad que entraña, aunque para una aproximación es suficiente lo que aquí hemos dicho.